Los marineros cantan sin micro Gran escándalo en la corbeta cuando un misterioso papel deslizose de la chaqueta del timonel fue a caer sobre la cubierta a los pies del palo mayor una carta que estaba abierta y era de amor Pero aquí viene lo más corto, ha de tener un partener como no hay mujeres aborto, ¿quién puede ser? Y en la nota venía escrita la petición de una cita, virgen bendita, aquella noche junto al timón Viento en popa y a toda vela, majestuoso el cascarón Surga el mar dejando en su estela los acordes de esta canción La vergüenza de los navieros de la nación Tiene cien rudos marineros y un maricón Entre jarcias, cabias, sextantes y trinquetes dijo el patrón Estas cosas son indignantes, no habrá perdón Un encuentro en el entrepuente a la tenue luz de un farol Entre hombres es indecente y antiespañol El contramaestre en servicio interroga todo el bajel ¿Quién de ustedes comparte el vicio del timonel? Pero a yo ojalá no lo hallara, qué deshonor Que sus hombres bajan la cara con un rubor muy revelador Viento en popa y a toda vela, majestuoso el cascarón Surga el mar dejando en su estela los acordes de esta canción La vergüenza de los navieros de la nación Tiene cien rudos marineros y un maricón Ante tal perversión masiva como manda la ley del mar Se inclinaron por la efectiva pena ejemplar Fue colgado por la mañana tras la misa del capellán De lo más alto de mesana como un rufián Esta historia es agua pasada, la bandera al fin respiró Si alguien duda de nuestra armada no seré yo Siguió el buque sus cingladuras pero sabrán Que fueron las noches más duras y solitarias del capitán Viento en popa y a toda vela, majestuoso el cascarón Surga el mar dejando en su estela los acordes de esta canción La vergüenza de los navieros de la nación Tiene cien rudos marineros y un maricón La vergüenza de los navieros de la nación La vergüenza de los navieros de la nación